El punto más importante es que se revea la situación de esta mala negociación que hizo el gremio docente y que nos afecta a nosotros. Entonces, elevamos una nota para el gobernador de la provincia explicándole que se revea la situación, que los celadores estamos mal, no llegamos a fin de mes, ganamos un compañero con 6 horas 30, no supera los 22, los 23 mil pesos, uno que trabaja 5 horas no llega a los 20, sabemos que todo ha aumentado, somos uno de los que menos ganamos en la administración pública. Entonces, lo que declaramos creo que es justo, hubo un diálogo muy fluido con el Ministro Ibañez, el cual va a hacerle llegar la nota al gobernador a ver cómo se ve esta situación, la van a evaluar. Y bueno, nosotros quedamos a la espera, también no solamente participó para que quede claro el mensaje, porque nosotros no hacemos excepción de personas, los autoconvocados, unos representantes, los compañeros autoconvocados, los celadores, porque no solamente vino su cena a la emplanada de gobierno, sino vinieron celadores de distintas escuelas, afiliados o no afiliados, de distintos gremios. Y bueno, también lo ha perjudicado y creo que han entendido el mensaje. Así que hoy, esperando de que esto cambie para bien de cada compañero celador que hoy está quizás pasando un problema gravísimo en lo que respecta a la economía.